Amor, con disimulo, mira a la pareja que acaba de entrar. ¿Qué tiene? ¿Está buena la tipa? No estoy hablando de eso, yo creo que es el marido de la Marta. ¡No te creo en serio! Mira, una vez me lo presentó, pero no estoy segura que es él, pero me late que sí es él. Tené cuidado porque vas a crear un problema. Buenas noches, un gusto atenderles. Mi nombre es Daileni, aquí les dejo el menú y próximamente regreso para ver lo que van a pedir. Yo sé, yo sé, yo sé que la Marta es enojada, encachimbada, pero es que mira, me molesta que la Marta trabajando allá todo el día partiéndose el lomo y este fresco gastándose el billete con operada esa. Pero si vos tenés lo tuyo, no seas envidiosa. Es, pero lo mío es natural. Bueno, ¿ya están listos para hacer su orden? Sí, a ella le trae una langosta al ajillo y a mí me trae un churrasco bien cocinado. ¿Algo más van a pedir para beber? Sí, me trae un vino el más añejo que usted tenga. Ok. Lo mejor para ella. Ok, está bien. Gracias. Espérame. Aló, Yaudita, amiga, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás ocupada? Sí, fíjate, pero de hecho estoy cerrando la tienda, ya voy a la casa. Ah, ¿y tu marido? No está, le dieron horas extras al pobre. Ah, entiendo, entiendo. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo? ¿Por qué preguntas? No, niña, nada que ver. Solo te llamaba pues para ver si podés venir en la noche, salir con unos ojos tras venir a cenar o algo. Ah, sí, claro, me encantaría. Mira, tu marido es un reciecito, moreno, barbudito, ¿verdad? Ah, sí, ese cuerpo de chancho es mi marido, igualito, así como lo va a describir. Copiadísimo, mi amiga. Dale pues, entonces te llamo si me animo a salir a cenar con vos más tarde, ¿oíste? Claro, claro, amiga, dale, dale. Ok, chao. Qué raro cómo me habló. Pero bueno, no importa, no me hace mal ir a comer con mi amiga hoy. ¡Tengo hambre! Está sola trabajando la Martita y este desgraciado, dice que haciendo horas extra, mirala la hora extra, pero ya sé. Voy a pedir ayuda. ¿A quién? Espérate, vas a ver. Al escuadrón de las tóxicas. ¡Es hora de activar la Zafi señal! ¡En la hora! ¿Qué pasó, chiquita? ¿Cuál es la emergencia? Pues que allá adentro está el marido de la Marta con su amante ¿Estás segura? ¿Es en serio? Pues que digamos 100% segura no, por eso llamé al escuadrón Pues yo no lo conozco, para mí que eran inventos de la Marta para poder asistir a la reunión de las tóxicas Y así poder chimear como cierta persona que no tenía marido y ahora que tiene camina en grandes restaurantes Mira, pues yo tampoco lo conozco, lo único que yo sé es que se llama José Martínez Mira, no hay que alarmar a la Marta, vos sabés que la Marta es más enojada que yo Vos la has visto como se ponen las reuniones, es bien energúmena Ay, es horrorosa Entonces, hermano, a la obra Uno, dos, tres ¡Tóxicas, tóxicas, tóxicas, tóxicas! ¿Y ahí te perdiste? Calmate, que estamos en operativo ahorita ¡Mesera! ¿Me puede esperar una botellita de agua, por favor? Sí, claro Pero ahorita, rápido, rápido, rápido Ya me gusta la traigo Buenas noches La muchacha que los estaba atendiendo tuvo un pequeño percance y se tuvo que ir de emergencia para su casa, así que los voy a estar atendiendo yo Aquí tiene señorita su langosta, así como no Disculpe, ¿cómo dijo? Que ahí tiene su langosta, señorita, que la disfrute Aquí tiene caballero, así como no Pero si yo pedí churrasco Pero yo le traje langosta Bueno, que disfrute su cena con esta zorra Ahora sí la escuché No, yo dije que espero que disfrute toda la comida y que no deje ni una sobra Se les ofrece algo más a esta hermosa pareja de casados por la iglesia, me imagino No, 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 señora, no somos casados Ah, son querinobios, amantes, concubinos, fornicadores ¿Cómo dijo gran atrevida? No, que cuánto tiempo tienen de estar juntos, no se les ofrece nada más No, 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 comíamos, no le pongas meta Con permiso, váyase Pues son querinobios, amantes, porque casados no están Bandido, este lo dije que era él, mandale una foto a la Martita Sí, mandásela No, porque si él, la Martita, se nos muere de la brochura, se nos muere Mejor la llamo y que se venga a desquitar con él Eso sí, eso sí Yo ya les dije, él se llama José Martínez Vamos a hacer algo, ahorita que te va a pagar la cuenta Vos le pedís la segunda identidad y ya nos vamos a dar cuenta Perfecto, me encanta Dale, dale, yo voy a llamar a la Martita para que se deje venir Y para que se quite la furia con ese maldito Ok, entonces vos te vas por la Marta y nosotros vamos a enmascarar a esos pendejos Vámonos, vamos, vamos Mira Mira, ahorita que venga la Martita, la vamos a entretener un rato Con nada del mundo, tenemos que permitir que entre, ¿oíste? ¿Entendiste? Está bien Bueno, pues, ahí viene, controlate Hola Martita Hola, ¿cómo estás? Bien y bueno, corazón Qué lindo ves Tanto tiempo Sí, entonces, ¿qué tal? Hola, hola Gracias por haberme invitado, créeme que me muero de hambre Ay, qué bueno, no es nada, tranquila Ok Vamos, pasemos entonces No, no, no Sí, venimos acá afuera porque si quieres fumar un cigarro O sea, es que adentro no puede Entonces, ¿verdad? Porque te venías a fumar un cigarro ¿Qué cigarro? Si yo no fumé Uff, te vas a fumar un cigarro, ¿verdad? Un paquete Un paquete quiero Que se lo guía a veces de repente Ah, ah Entonces, solo le esperamos que se fuma esos cigarros Ah, ok Y después entramos ¿Y cómo te ha ido a una tienda? ¿Qué tal? ¿Negocios? ¿Todo bien? Sí, a pesar de que la situación está... Estaba rico ¿Te gustó? La cuenta Ahí tienes, son 67 dólares Necesito su cédula de identidad, por favor ¿Para qué? Porque para toda compra con tarjeta de crédito Necesitamos su cédula de identidad A ver, ya Pero si voy a pagar en efectivo Ah, 10 de 100 dólares también Porque tenemos que anotar los números de serie Y entonces conforme a los números de serie Le anotamos su... Tome, tome Gracias José Martínez Sí, ese es mi nombre ¿Ese es su nombre? Sí Permítame Positivo, positivo Él es José Martínez Está aquí Ajá, José Martínez Ok ¿Qué le pasa, señor? Ahora sí la escuché Amiga Te noto muy rara ¿Y por qué mencionas el nombre de mi amor? De mi marido Ah, esperate, chiquita Esperate Ya también vas a escuchar por las campanadas De vergaso Que te va a meter mi amiga Porque el esposo de este generado está ahí afuera Ah, sos casado Mi esposa Mira, calmate, calmate, Martí Ajá, ¿qué pasó? Allá adentro Está tu marido con su amante ¿Cómo? Tu mujer está allá por aquí Protéjame Protéjame Que esa mujer es un peligro No, es un peligro Si es más enojada que el ondetaker Mira, ya vení a ayudarme Que no se escapen Que no se escapen No, 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 no Amiga, yo de tonta Trabajando Todo el santo día Rompiéndome el lomo Y él me dijo Que iba a hacer horas extra Que por eso no me iba a ir a traer El muy imbécil Calmate, calmate Que los muchachos Lo tienen acorralado ahí Calmate, tranquilo ¿Cómo que acorralado? No, 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 no Ni relajarme ni nada Me va a conocer Va a conocer los diablos Que traigo adentro Y que lo desbarato Lo desbarato hoy Me va a conocer Vos, jambado Vámonos No se metas Si vos te metes a vos También te descalabro ¿Oíste? Ya te lo digo Cubrí allá, cubrí allá Octavio Aquí no te vas Zorra, desgraciada Aquí está marido Dale para que no No te desforro yo ofrecida Sin tercuerza Déjenme salir, hombre No saben lo que es esa mujer Déjenme salir Bueno, nadie lo mata Andarle poniendo los cuernos A la martita Martita ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Señora, cálmese Quítese de encima Ah, mirá Este no es mi marido ¿Y quién es usted? Mi esposa se llama Juanita No Martita ¿Cómo que no? Si vos te llamas José Martínez Claro que sí, chiquito Si vos sos el mismísimo Corpo de Chancho Señora, ¿usted está clara? ¿Cuántos José Martínez hay en el mundo? Es el nombre más común que hay Y Cuerpo de Chancho Será su marido Oye, ¿qué fue? Si el marido soy yo Ah, pero bien Que sos casado Te lo tenía bien guardadito Me voy a divorciar, sí, amor Disculpame No me hagas caso, chiquita Sí, dicen todos los hombres mentirosos como este No, sí Yo desde que lo vi Le vi la pinta que era infiel Dejen de meterse, sí, hombre A ver, que sí me voy a divorciar, amor Yo de vos busco como irme con mi casa Y le explicas todo a tu mujer Mi mujer Pero si mi mujer ni sabe Pues te cuento que tu video infiel a la carta ya está viral en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y hasta en Omni Me Ernesto Por ahí, ¿esa? Ni por aquí, ¿esa? Me va a matar Sí, 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 sí J traveled por sinvergüenza fossil, ageroso, mentiroso Víjole, sucio Le voy a hacer maleta y me voy a ver A diva caracera Sinvergüenza Antes que te llenas de tres Soy general Sinvergüenza Es fromeroso No, lloré, mi amor Así son todos los hombres Uno sinvergüenza Sabes que nosotros tenemos Un grupo de tóxica anónima Nos reunimos todos los jueves para hablar de las miserias estas, desgraciados hombres estúpidos, invivibles e inservibles. Les son bienvenidas cuando queramos. Bienvenidas. ¿Sí? Oye, 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 oye el relajo que se quiere venir hasta adelante. ¡Que va bien! Mi amores, espero que hayan disfrutado de este video, denle su like, su comentario y no olviden compartirlo para que todo el mundo lo vea. La Flak is Nice, Yauda Ortiz Lalova, Ferly Fornos, la chica de OnlyFans, Lestevanita Gutiérrez, Jessica Lavendaño, Eliezer Burgos y Eric Torres. Y hola Ramona, suscríbanse. De nuevo, de nuevo. Vení a ver el video. Vení a ver el video.